El diablo, el diablo, por primera vez, por primera vez, con el original de la sierra, el original de la sierra, 2003, ahí les va, ahí les va, ahí les va, para ti mujer Me duele más dejar de a ti, que dejar de vivir, me duele más tu adiós, que el peor castigo que me ponga Dios, no puedo, ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar, sería inútil tratar de huir, porque a donde voy, te llevo dentro de mí El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu voz, mis amigos, tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón No me dejes solo, no te alejes de mí, mi vida era oscura hasta que yo te conocí, tu voz, tu risa, tus gestos, tu mirada, cambio mi vida, la has dejado tú marcada Eres el amor de mi vida, no me abandones, te lo pido de rodillas, por lo más sagrado, no me apartes de tu lado, se me va la vida, me has dejado secultado No puedo estar yo sin ti, no, yo necesito besarte a tu mano, agarrarte, tenerte a mi lado, juntos con todo el mundo, solito estoy yo Sentir tu pasión, eres mi ilusión, esa es tu canción, cuando todo mi amor, esto es para ti, nací para ti, te quiero yo a ti, te entrego yo a ti Mi alma y mi ser, eres el corazón que me hace a mi fortalecer, mi razón de ver, un nuevo amanecer, el amor de mi vida es todo mi ser El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así Porque me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti, quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz Por lo que pienso no puedo entender, por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu deseo El amor de mi vida ha sido tú, mi amor de mi vida ha sido tú Mi mundo era ciego hasta encontrar tú Mis amigos, tus gestos, tu risa y tu voz Tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida ha sido tú 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 El amor de mi vida ha sido tú